Si te dieras desde mis ojos sabias lo que hiciste tanto Poned por tu Instagram que no sabes decir cuando me levanto Hoy que he pasado un segundo y no estás ya me acuerdo llanto No, 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 no Preguntame, socorro mía Víbrame, te aclaras tú Ahora si no lo sugo, ya está tú Y miro al cielo, ya está tú Acundo el comodito, ya está tú Devuélveme la felicitó Si no lo sugo, ya está tú Y miro al cielo, ya está tú Y va viendo mi mente, tú Devuélveme la felicitó Y va viendo mi mente, tú Ahora si no lo sugo, ya está tú Y miro al cielo, ya está tú Acundo el comodito, ya está tú Devuélveme la felicitó Si no lo sugo, ya está tú Y miro al cielo, ya está tú Y va viendo mi mente, tú Devuélveme la felicitó Y va viendo mi mente, tú Remi Produce ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!